Buenos días, en nombre de todo el equipo de ANCTV les saluda Jumce Ales Arribicón. Hoy, 28 de diciembre del año 2017, damos la bienvenida a la transmisión de la sesión número 37 de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que el día de ayer la Asamblea llevó a cabo su sesión el proyecto de ley de régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. Vamos a escuchar aparte de lo que es la sesión número 37. La señora de Venezuela, sesión ordinaria del día miércoles 27 de diciembre, previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, el primer vicepresidente Aristóbulo Historia Almeida declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente Elvis Eduardo Amoroso, del secretario Fidel Ernesto Vázquez, así como de las y los constituyentes que se indican en la lista de EXA. A continuación, el primer vicepresidente ordenó al secretario dar lectura al acta de la sesión ordinaria el miércoles 20 de diciembre. Sometida a votación, el acta leída por el secretario resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el primer vicepresidente ordenó al secretario dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria el día miércoles 27 de diciembre. En el punto único, el proyecto de ley de régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. Sometida a votación, la propuesta del orden del día leída por el secretario resultó aprobada por unanimidad. El punto único, el proyecto de ley de régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. En este punto, el primer vicepresidente designó una comisión internada por las y los constituyentes, Víctor Flores, Herzog Hernández, Néstor Francia y Alisa Gómez, con el propósito de acompañar al ciudadano Víctor Hugo Cano, ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, a su entrada al hemiciclo protocolar de esta Asamblea Nacional Constituyente. Cumplió el cometido de la precitada comisión, el primer vicepresidente dio la bienvenida al ministro Víctor Cano y se dio el uso de la tribuna de oradores para hacer la exposición en referencia al referido proyecto de ley. Durante su intervención, el ministro puntualizó que este instrumento legal pretende, por un lado, promover la soberanía plena del pueblo y del Estado venezolano sobre las riquezas del arco minero del Orinoco, así como impulsa el proceso de transición del modelo rentista petrolero como uno diversificado y para el desarrollo nacional. Al concluir su intervención, el primer vicepresidente concedió el derecho de palabra a los constituyentes de Huarro Piñate y Ángel Martano, quienes ahondaron en los elementos centrales del desarrollo del presente proyecto de ley, pidiendo a su vez el apoyo a la plenaria para su aprobación. Seguidamente, el primer vicepresidente de nueva secretaria da lectura al título y a los artículos del precitado proyecto de ley, sometido a votación la denominación del título, así como la totalidad del articulado uno a uno de la ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero, resultaron aprobados por unanimidad. En tal sentido, se declaró sancionada y se ordenó a secretaría su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, el primer vicepresidente designó la comisión que los constituyentes y las constituyentes, Marcos Sosa, Modesto Ruiz, Juan Carlos Flores, Lidelis Ollón, Ricardo Guerrero, para acompañar al ministro Víctor Hugo Cano hasta la salida del hemiciclo protocolar. Agotada la materia, el primer vicepresidente levantó la sesión y posee esta un acta, un registro suscrito de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes con las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Eso es todo, ciudadano presidente. En consideración al acta, aprobado. Ciudadano secretario, sirva hacer lectura a la propuesta de orden del día. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del 28 de diciembre de 2017. Proyecto de ley de promoción y protección de la inversión extranjera. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Ciudadano secretario, sirva sin formar el único punto del orden del día. Proyecto de ley de promoción y protección de la inversión extranjera. Es todo, presidente. Para dar inicio a esta sesión al punto del orden del día, tenemos presente una corrección, ciudadano presidente, con respecto al título definitivo de la ley que se presenta para la discusión. Es ley constitucional de inversión extranjera productiva. Es todo. Correcto. Productiva. Vamos a escuchar entonces al ministro del Poder Popular, para la agricultura, vicepresidente del área económica. El ministro Castro Soteldo. Para eso vamos a designar una comisión. ¿Verdad? Que el ministro se encuentre en la antesala, para que lo acompañe al recinto. Ramón Magallanes, Vanessa Montero, César Gallipo, y Gerardo Rivas. Ahora va a acompañar al ministro para traerlo a la plenaria. Salud. Gracias. El 8 de diciembre del año 12.000 de diciembre, durante la sesión ordinaria número 37, la propuesta de orden del día será el proyecto de ley constitucional para la protección de la inversión extranjera. Recordemos que esta forma parte de las iniciativas impulsadas por la Asamblea Nacional Constituyente y el Gobierno Nacional a fin de impulsar y fortalecer el desarrollo productivo del país. La Asamblea Nacional Constituyente, el pasado miércoles 27 de diciembre, donde también fue aprobada la Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero del Orinoco. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero del Orinoco, punto único debatido en la 36 sesión de la Soberanísima, realizada este miércoles 27 de diciembre en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Tras la presentación del proyecto de ley, tomó la palabra Eduardo Piñate, constituyente territorial por el municipio de San Fernando de Apure, estado Apure, en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente. resaltó que este es el cuarto instrumento jurídico de los ocho proyectos entregados por el presidente Nicolás Maduro Moros, esto en aras de fortalecer la economía post-petrolera. Escuchemos parte de lo que es la sesión número 37 de la Asamblea Nacional Constituyente. presentación del proyecto de ley constitucional de inversión extranjera productiva. Tiene la palabra ciudadano ministro y puede hacer uso de la tribuna de oradores. su intervención es de cinco minutos, dice aquí, artículo 47 del estatuto. Muy buenos días, tengan todos, honorables constituyentes, representantes de nuestro pueblo, voceros de nuestro pueblo, constituyentes. El día de hoy vamos a dar cumplimiento a este mandato del artículo 47 de nuestra Asamblea en función de un evento que con el compañero presidente Nicolás Maduro tenemos a las once de la mañana, por eso pido disculpas si no nos extendemos en el planteamiento y presentación de este extraordinario instrumento que se convierte en el quinto instrumento jurídico del área económica que el compañero Nicolás Maduro trajo al seno de esta honorable Asamblea. Y digo que esta realidad es un instrumento porque va a ser la base, va a ser la base esta ley del debate de un conjunto de elementos en el área económica que se habían mantenido, si se quiere, aislados, vetados, como una especie de dogma que era intocable como el tema cambiario, como el tema del manejo de la divisa, como el tema de la robustez de la moneda, como el tema de la inversión extranjera como tal, que es lo que la ley contempla, como es la apertura, en el buen sentido de la palabra, a un conjunto de negocios, de negocios nacionales e internacionales que han estado como vedados, como cerrados, y que ahora, ahora tenemos la oportunidad de abrirlos en el marco de esta coyuntura y de este reto que el presidente Maduro se ha propuesto de transformación del modelo económico por rentista, es decir, la creación del nuevo modelo económico nacional. Y era difícil avanzar en la construcción de ese modelo si no se le daba un tratamiento adecuado al tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera aliada que viene al país, tal como lo refleja esta ley, en la procura de generación de trabajo digno, en la procura de generación de trabajo justo, de trabajo honorable, en la procura del fortalecimiento de encadenamientos productivos, que no han de ser inversiones aisladas para satisfacer a una corporación o algún ente empresarial en particular, sino que tiene que ser inversión destinada al fortalecimiento de un encadenamiento productivo sustantivo, fundamental para el desarrollo del país. Y eso es importante destacarlo en el marco de la ley, y así está escrita la misma en su articulado. Una ley que prevé y garantiza la integridad territorial, la soberanía y la independencia de la patria, que no compromete la soberanía y la independencia del país. Que el bien más preciado, dijera el comandante Chávez en el objetivo histórico número uno del plan de la patria, el bien más preciado que hemos conquistado en los últimos siglos. De allí la importancia de este instrumento. Un instrumento que nos obliga a revisar la ley de ilícitos cambiarios, que nos obliga a revisar la ley de precios justos, que nos obliga a revisar la ley de ordenamiento territorial que propone zonas especiales de desarrollo, y que hemos visto como esas zonas especiales de desarrollo han estado mermadas en su crecimiento. Esta ley no sólo abre el espacio en todo el territorio para la inversión extranjera con la propuesta de incentivos importantes, dándole tratamiento de igual, de nacional, de nacional a la inversión, que es un elemento que plantean las leyes internacionales y lo recoge este instrumento jurídico, sino que también prevé incentivos adicionales a quienes de alguna manera vengan a invertir en las áreas que el gobierno nacional considere de interés estratégico. Por eso la ley prevé la creación de un ente rector que defina todos esos parámetros que le dan el carácter estratégico a la inversión. De allí lo fundamental y lo importante del debate. Debate que con toda seguridad, como todas las leyes que en el seno de esta Honorable Asamblea han surgido, han sido debates propositivos, debates nutritivos, que van a la ratificación, a la reafirmación de nuestra soberanía, que van hacia la ratificación y la reafirmación y el fortalecimiento de nuestra independencia y de nuestra soberanía. independencia y soberanía que está gestándose en el marco de un conflicto de diversas dimensiones, de diversas magnitudes, de distintos alcances. Así que en el marco de ese gran conflicto que nosotros llevamos de manera pacífica, de manera con una elevación y conciencia política extraordinaria, con un pueblo con una madurez política bastante clara, nosotros nos atrevemos a presentar el día de hoy esta ley constitucional de inversión extranjera, quizás a mi modo de ver, una de las leyes de mayor contenido transformador en el marco de la economía, que va a fortalecer la producción nacional y que debe seguir fortaleciendo la producción nacional, que debe ir reduciendo de manera progresiva las importaciones y que debe ir generando sustitución de importaciones no sólo en piezas partes, sino en la conformación y consagración de equipos necesarios para el desarrollo de otras empresas, sectores, productivos que el país demanda. Y ya los 15 motores que el compañero Nicolás definió en su agenda económica bolivariana van a ir cobrando mucho más fuerza y mucho más vida con esta ley que va a permitir el ingreso de las divisas que ya no produce el Estado en las dimensiones que otrora producía, sino que ahora entra otro actor generador de divisas en la economía nacional. Esto, para los ortodoxos quizás puede sonar duro, pero no, yo creo que aquí claramente hay elementos que nuestra Constitución prevé, que recoge la ley, que tienen que ver con la integridad, que tienen que ver con la independencia, que tienen que ver con la sectorialidad de la economía, que tienen que ver con las áreas estratégicas que nosotros hemos venido desarrollando y que en esta oportunidad tenemos la ocasión de abrir espacio hacia otros sectores. Hacia otros sectores. Es importante el hecho de que el día de hoy, en el debate de estos 47 artículos y estas 6 disposiciones transitorias, nosotros quedemos luego con la tarea pendiente que nos deja la ley de la elaboración del reglamento. La elaboración de un reglamento que con toda seguridad recogerá todas aquellas inquietudes que en el debate se van a venir dando. Y por otra parte también vamos a quedar con la tarea de la creación del ente rector que va a regir el cumplimiento de esta ley y que debe estar conformado de ese ente rector por personas, probas, por personas comprometidas con el proyecto político nacional que estamos construyendo y que por otra parte también sea capaz de recoger este ente rector todos los requerimientos que en materia de inversión extranjera, que en materia de protección al trabajo, que en materia de generación del trabajo digno, que en materia de consolidación de las formas organizativas para el trabajo que hemos venido creando como los consejos productivos de trabajadores vayan cobrando fuerza con estas inversiones que con toda seguridad se van a hacer. Ya el país tiene, ya la revolución tiene una ley que concentra en zonas especiales posibilidades de inversión. que ha recogido la ley que se torna interesante no sólo el tema de la territorialidad en la inversión, sino que ha recogido el tema de la sectorialidad y abre el espacio nacional para la inversión sin excluir estas zonas especiales que ya están aquí previstas en las leyes de ordenamiento territorial. Así que, de esta forma, bastante breve, quiero ante ustedes y ante esta honorable asamblea dejar a su disposición el debate de esta ley constitucional de inversión extranjera productiva que será, de alguna manera, direccionada, seguida, llevada a través del Ministerio del Poder Popular para la inversión extranjera y el comercio exterior que en estos momentos tiene a su cargo el compañero José Gregorio Vielma Mora, pero que más allá de este ministerio tendrá un ente rector, un ente rector que será el garante del cumplimiento de los contenidos de este texto legislativo que invita al inversionista extranjero a invertir en este país, un país donde la producción, la producción, es cinco veces menos costosa que en cualquier parte del mundo, incluyendo los países asiáticos, donde el tratamiento que se da al trabajador es totalmente distinto al que se le da a nuestro trabajador en el país. No existen las condiciones laborales en esos países como las que existen acá de manera favorable para nuestros trabajadores. Es decir, que si es posible hacer una producción a bajo costo, si es posible darle un tratamiento digno y justo a nuestros trabajadores, y si es posible producir de calidad a bajo costo para satisfacer la demanda de bienes y servicios de nuestro pueblo. Esa es la condición que presenta Venezuela para la inversión. Y de allí el objeto de la guerra que contra ella hay. Porque Venezuela es un país que tiene condiciones extraordinarias de suelo, de naturaleza, de gente, de pueblo, de seres humanos, de clima, de recursos naturales que no lo tiene otro país del mundo. una población ideal para un territorio con un tamaño ideal para la población que es capaz de soportar todavía lo que se conoce como una carga poblacional un tanto mayor, pero que tiene la territorialidad en función ideal a su población. A su población. Y tiene recursos naturales extraordinarios que en estos momentos son fundamentales poder darles valor agregado para que satisfagan las necesidades de nuestro pueblo y podamos nosotros también satisfacer necesidades de pueblos hermanos. La ley le da prevalencia a la unión latinoamericana y caribeña. Le da prevalencia al concepto de región que el comandante Chávez siempre manejó también para consolidar grupos multipolares de poder en el mundo. Y aquí una extraordinaria oportunidad que con toda seguridad va a abrir las puertas a la inversión honesta, a la inversión transparente, a la inversión productiva de producción de bienes y servicios para nuestra patria. Así que con esta breve presentación dejo a la disposición de esta honorable asamblea en primer lugar pues agradeciéndoles la oportunidad que nuevamente me brindan para traer uno de los ocho instrumentos que el compañero presidente trajo en la apertura de sesiones de esta honorable institución. El quinto ya está en marcha. Ya hay dos adicionales que también están próximos a ser debatidos. Tengo entendido que el sábado van a tener sesión para debatirlos pues de acuerdo a lo que me informó Estramuro el presidente de la asamblea. Así que le agradezco el esfuerzo que están haciendo. Muchísimas gracias. Él agradece al ministro su presentación su intervención y al mismo tiempo esto servirá de apertura al debate. Le agradecemos al ministro su presentación y su introducción. Vamos a el ministro va a retirarse vamos a designar una comisión que acompañe al ministro para luego abrir el debate. Los constituyentes Leansi Tobar Ignacio Kanzler Adrúbal Salazar Alcides Castillo y Laura Guedes se le agradece acompañar al ministro quien se retira. Feliz día de los santos inocentes. Hoy 28 de diciembre del año 2017 en la sesión número 37 de la asamblea nacional constituyente el vicepresidente para el área económica Wilmar Castro Soteldo destacó que esta ley constitucional para la protección de inversión extranjera es el quinto instrumento de los ocho propuestos por el presidente de la república Nicolás Maduro a su vez manifestó que esta ley tiene un marco transformador de la economía nacional asimismo precisó que la misma contribuirá al fortalecimiento de la economía en aras de consolidar la soberanía e independencia del país del mismo modo el también ministro de producción agrícola y tierra Wilmar Castro Soteldo precisó que esta ley recoge el tema de la sectorialidad territorial para la inversión el cual invita a los países extranjeros a invertir en el país recordemos que la asamblea nacional constituyente junto al gobierno nacional viene desarrollando una serie de mecanismos a fin de consolidar e impulsar la economía de nuestro país en aras del post-eventismo que intenta instaurar el gobierno nacional el día de ayer también se desarrolló la sesión número 36 donde se aprobó el proyecto de ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero seguimos escuchando parte de la sesión número 37 que van a servir de base al nuevo modelo económico por rentista y por petrolero vamos entonces a abrir el debate de esta importante ley y tiene la palabra el doctor Germán Escarra honorable vicepresidente honorable segundo vicepresidente presidente y vicepresidente de comisión honorables constituyentes hoy nos toca debatir y reflexionar sobre un instrumento jurídico especialmente delicado que de alguna forma pone en desafío y en juego los postulados de la revolución bolivariana y la doctrina expresada en la constitución de la república bolivariana de 1999 de allí la importancia del debate de la mañana de hoy en esta magna asamblea se trata de un proyecto de ley para la protección de la inversión extranjera que está estructurado en 47 artículos y 6 capítulos el primer capítulo de los principios generales como toda ley de los conceptos fundamentales el segundo capítulo referido a la creación del órgano rector el tercer capítulo dirigido a lo que es la inversión sus conceptos sus modalidades el cuarto capítulo a los procedimientos y los contratos de inversión el quinto capítulo se estructura sobre la base del registro de inversión y la jurisdicción nacional para terminar con las disposiciones transitorias derogatorias y finales en la opinión que nos correspondió dar casualmente el día de ayer nosotros manifestamos algunas inquietudes como entiendo que también otros constituyentes que fueron muy bien recogidas en el texto que hoy se presenta la consideración de la asamblea la primera es que no podemos de ninguna forma inexorable para nosotros no podemos obviar de ninguna manera el artículo 2 de la constitución de la república bolivariana de venezuela la sustitución del estado liberal burgués de derecho de la cuarta república por la construcción de la quinta república se encuentra casualmente en ese artículo del estado liberal al estado social y democrático de derecho y de justicia de tal forma que cualquiera de las leyes que nosotros trabajemos necesariamente invariablemente al menos para quienes nos identificamos con la revolución bolivariana y la doctrina expresada en aquel evento tan importante constituyente de 1999 resulta ineludible para nosotros un compromiso moral e incluso ideológico el no dar la espalda a la propuesta que allí se hace una ley de inversión extranjera con mucha más razón tiene entonces que plantear una economía al servicio del pueblo tiene que plantear el bienestar general de la colectividad de ninguna manera podría darle primacía al capital sobre la dignidad de la persona humana o sobre el protagonismo popular como se expresa en la constitución de 1999 claro está algún estudioso del tema podría objetar y con razón podría decirme recuerde que la asamblea constituyente es supraconstitucional respecto de la constitución del 99 pero no es supraconstitucional respecto de las bases comerciales dicho de otra forma es verdad que podemos modificar de manera sustancial la constitución de la república bolivariana de venezuela pero no podemos modificar las bases comerciales aún con esa facultad de supraconstitucionalidad esta ley de manera diáfana y de manera clara se coloca al servicio de la nación se coloca al servicio de la patria bolivariana promueve un nacionalismo sin sectarismo y sin exclusión y le da primacía al pueblo venezolano que es lo que nos identifica a todos y cada uno de los constituyentes que integramos esta magna asamblea la segunda consideración que en aquel momento hace unas horas ayer hicimos en relación a la jurisdicción la mayoría de las leyes en el sistema comparado en esta materia entrega a la jurisdicción nacional esta ley en una forma patriótica señala que de ninguna forma cualquiera sea la duda cualquiera sea la controversia cualquiera el conflicto institucional se puede obviar que tiene primacía la jurisdicción nacional de tal manera que preservamos la doctrina constitucional pero también la doctrina de la revolución bolivariana primero es Venezuela segundo es Venezuela tercero es Venezuela y siempre será Venezuela la ley por supuesto es necesaria es fundamental yo vengo ahorita de una reunión a la que fui invitado en lo personal para activar a partir del 2 de enero la campaña para algo así como la recuperación de 8 mil pozos petroleros única forma de lograr el millón de barriles que requiere Venezuela para su economía y por supuesto para lograr los cometidos objetivos sociales del bienestar nacional y que ha estado impulsando como política de estado ese extraordinario presidente que es Nicolás Maduro Moros allí pude observar en esa reunión de creo que hace una hora en la que estuve para venir a la asamblea pude observar no sólo el ánimo no sólo la doctrina del plan de la patria sino pude observar la necesidad de una ley de inversión extranjera que no desnacionalice a la patria venezolana y esta ley mis queridos colegas honorables constituyentes no sólo no desnacionaliza a la patria venezolana sino que además se enmarca en la mejor doctrina de la revolución por cierto expresada y me permitirán ustedes con la venia de ustedes y el respeto que les debo leer el primer artículo artículo rector ahí está casualmente la doctrina a la que hago referencia con el permiso señor vicepresidente artículo uno esta ley constitucional tiene por objeto establecer los principios políticas y procedimientos que regulan las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios en cualquiera de sus categorías para alcanzar el desarrollo armónico y sustentable de la nación promoviendo un aporte productivo y diverso de origen extranjero que incluya desarrollar las potencialidades productivas existentes en el país a los fines de consolidar un marco que promueva favorezca y otorgue seguridad jurídica a la inversión garantice la soberanía económica y contribuya al bienestar del pueblo de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela las leyes y el plan de desarrollo económico y social de la nación la legislación especial que regule las inversiones extranjeras en sectores específicos de la economía se aplicará con preferencia esta ley constitucional entre ellos la materia de hidrocarburos minería telecomunicaciones y medios de comunicación social aquí la asamblea nacional constituyente cumple con el principio de las bases comerciales de la progresividad de los derechos humanos la soberanía la no desnacionalización y el sentido patriótico en la parte infine de esta norma se encuentra en la primacía legislativa de los hidrocarburos minería y telecomunicaciones y la primacía de las libertades y derechos humanos fundamentales se encuentra en la protección de los medios de comunicación social sería interesante el oír a la algarabía melancólica triste de quienes han sido derrotados no sólo en el escenario electoral sino en el amor al pueblo de Venezuela y en la honestidad para redactar las normas que el pueblo está pidiendo como esta que les acabo de leer debe ser interesante el oír a esa oposición apátrida apátrida y desnacionalizada nosotros con oponer este artículo primero sería suficiente para poder afirmar que mantenemos la soberanía de la nación que queremos el desarrollo y progreso económico y social del país y que por encima de todo está el bienestar del pueblo de Venezuela esta ley constitucional se enmarca en el conjunto de las ocho leyes de iniciativa presidencial esta magna asamblea sabe que nos estamos desenvolviendo no como una asamblea constituyente rupturista como tuvo que serlo la constitución de 1999 teníamos que sustituir la democracia de la partidocracia plutocracia representativa del pacto de punto fijo por la democracia participativa y protagónica bastaría solo recordar esa fórmula política de la constitución para entender que aquel proceso fue rupturista este proceso no lo es es de coexistencia con el ejecutivo nacional es de coexistencia con la revolución bolivariana y es de afirmación a partir de la constitución del 99 en la mayor profundización que se pueda hacer del pensamiento político y constitucional del comandante Chávez vivo entre nosotros aprecio y quisiera destacarlo ante ustedes el artículo número 3 esta ley constitucional se fundamenta en los principios de soberanía independencia integridad territorial solidaridad honestidad eficacia eficiencia transparencia cooperación seguridad jurídica igualdad de trato de inversionistas nacionales y extranjeros y complementariedad económica y productiva estas normas como la del artículo 3 que está en el primer capítulo de los principios fundamentales es la que transversaliza a toda la constitución y es un método de interpretación a la hora de hacer cualquier apreciación sobre las 47 normas que constituyen este proyecto quiero también destacar disculpa quiero también destacar la norma de la jurisdicción artículo sexto las inversiones extranjeras quedarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la república de conformidad a lo dispuesto la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes venezolanas siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos y se haya acordado previamente la república bolivariana de venezuela que podrá hacer uso de otros mecanismos de solución de controversia construidos en el marco de la integración de la américa latina y el caribe como ustedes saben una sur viene desarrollando un sistema de arbitraje internacional que pudiera sustituir los clásicos sistemas de arbitraje en washington en londres en parís y en otros países esta cláusula abierta pero dirigida a las formas de integración de la américa latina nos está reenviando al sistema de una sur al decir que quedarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la república si alguien me preguntara como diferenciar a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros un extranjero que viniera por primera vez al país yo le diría lea en su propuesta el artículo sexto este es un artículo que jamás firmaría Santos y que jamás firmaría el señor Macri es decir creo que se lo escuché a Diosdado ayer me parece es decir nosotros jamás nos pondremos de rodillas ante el imperio norteamericano eso no existe en ningún venezolano por último no se asusten ya es suficiente con lo del sábado espero que sea una broma de todas maneras quienes estamos aquí mujeres y hombres jóvenes mayores como es que dicen ahora juventud acumulada estamos al servicio de la constituyente de la revolución y de la patria en estas leyes en el derecho comparado suele no tocarse el tema de la corrupción de la delincuencia organizada organizada y del financiamiento al terrorismo o al narcotráfico son leyes propicias para este tipo de situaciones la ley venezolana dice con la venia señor vicepresidente de usted y de ustedes artículo 46 el órgano rector a los fines de cumplir y hacer cumplir la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo establecerá políticas normativas mecanismos y procedimientos que sean necesarios para la prevención control detención vigilancia y fiscalización de operaciones tendentes a la fuga y legitimación de capitales aplicación de precios de transferencia sobre operaciones de comercio exterior sobre deudas con casas matrices o contratos de transferencia tecnológica u otros instrumentos contables para evadir las contribuciones fiscales en la república bolivariana de venezuela así como cualquier otro delito que las leyes determinen fuera el corrupto fuera el vagabundo fuera el no transparente fuera el narcotráfico este es un país de gente decente como queda muy claro en esta asamblea y como queda claro en la conducción actual del estado venezolano de tal forma que el artículo 46 en realidad es una condecoración moral que la asamblea nacional constituyente entrega al mejor de los cielos de la dignidad del pueblo de venezuela y así debemos verlo todos nosotros concluyo estas consideraciones señalando que el proyecto de ley se enmarca en la mejor doctrina constitucional y en la mejor legislación está dirigido a promover las inversiones sin desnacionalizar a venezuela está dirigido a promover la economía sin darle la espalda al bienestar del pueblo está dirigido a invitar a abrir ventanas y puertas de esta nación profundamente democrática libre e independiente a la inversión extranjera pero siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación en consecuencia mis queridos y honorables colegas constituyentes en lo personal respaldo independientemente de la decisión final respaldo este proyecto de ley que se enmarca en la mejor constitucionalidad sobre todo mi querido amigo Aristóbulo Isturiz Almeida profesor sobre todo querido profesor en los valores que nos alimentan a quienes estamos aquí en esta magna asamblea la libertad la dignidad la independencia y la soberanía intransferible de la Venezuela de Bolívar y de Chávez gracias aplausos muchas gracias doctor Escarra por esa intervención tan brillante y que nos nutre a todos para el debate y la defensa de esta ley tiene la palabra la constituyente Iris Varela gracias vicepresidente camarada constituyente cuando la presidenta de la asamblea nacional constituyente del C. Rodríguez me nombra para formar parte de esta comisión de verdad que en mí afloraron todas las interrogantes que como defensores en la primera línea en la línea de vanguardia de la patria nos asisten es parte de nuestro papel pensar siempre primero en la patria primero en los intereses de la nación y uno ha visto como propios y extraños personas que están defendiendo el proceso revolucionario y que lo defienden de corazón y otros que más o menos rayan la traición o que son quintas columnas por sus acciones últimas empiezan a torpedear empiezan a descalificar y empiezan a inventarse una ley que no existe y que no es la que se discutió aquí y que no es la que trajo el presidente Nicolás Maduro el 7 de septiembre cuando ante esta magna asamblea nacional constituyente trajo ocho instrumentos que fueron del júbilo y de la algarabía de todo el pueblo venezolano porque son leyes necesarias para garantizar el desarrollo de la nación estaba revisando algunos apuntes y observo que cuando nosotros discutimos la ley cuando fui a a discutir con el camarada Eduardo Piñate como presidente de la comisión especial y de la comisión de economía de esta asamblea nacional constituyente había allí ya un trabajo realizado de múltiples consultas creo que aquí no hubo un sector de todos estos sectores a los que me he referido que se haya quedado sin consultar y sin emitir opinión y considero también que el instrumento que hoy estamos presentando para el debate ante la asamblea nacional constituyente recoge los principios y sentimientos que el pueblo venezolano quiere ver reflejados aquí para que en definitiva nosotros podamos cumplir con aquello que nos trajo aquí en esta revolución bolivariana con Chávez que era trascender el modelo rentista pero el modelo productivo que ha sido también como el horizonte que se ha fijado nuestro presidente Nicolás Maduro desde el mismo momento en que le ha tocado dirigir los estilos de nuestra nación y impulsó los 15 motores para el rescate de la economía y ha estado enfrentando tan difícil circunstancia económica que padecemos todo pero que sin duda solo con el timo del presidente Nicolás Maduro nosotros podemos salir adelante aplicando estos instrumentos decía Alí Primera en una canción que yo sé que la mayoría de los que estamos aquí la conocen para los que no la conozcan se la recomiendo en la letra de una canción de Alí que se llama El Bachaco Fundillú en el Bachaco Fundillú hay una una parte que dice refiriéndose al Bachaco novelero aquel hay que sembrar el petróleo dijo a las hormiguitas un Bachaco novelero Panaburga es uno de los pocos que se roba las riquezas o que se goza las riquezas que produce el hormiguero bueno el hormiguero es todo este pueblo venezolano y las riquezas están aquí este país el que tiene las condiciones que yo creo que no tiene país alguno sobre el planeta en riquezas en recursos naturales para que cualquier inversionista quiera venir de verdad a plantearse aquí un negocio y generar este incrementar su propia riqueza pero por supuesto que si nosotros somos defensores de la soberanía las riquezas también tienen que traducirse en bienestar para el pueblo venezolano porque son las riquezas del pueblo venezolano no hay mejor no hay un país en el mundo que tenga las condiciones que tiene este país que pisamos para que cualquiera pueda venir a invertir ahora cuál es el problema entonces de que esas inversiones no hayan llegado o que bueno si hay inversionistas como no nosotros sabemos que hay inversionistas pero no había una ley que regulara de manera efectiva con sentimiento patriótico esa actividad como la que se está planteando en este momento que es esta ley constitucional cuando nosotros decimos que hay que sembrar el petróleo emulando yo no me refiero a lo que dijo el bachaco novelero sino a lo que dijo alí quiero hacer referencia a lo que dijo alí primera en todo el contexto de su canción que nos enseña tanto nosotros tenemos que tener presente eso a la hora de salir a defender estos proyectos de ley porque yo seguro estoy pensando un poquito como como dice mi madre piensa mal y acertarás a veces uno piensa mal y entonces uno ya tiene la respuesta anticipada para quienes en realidad piensan siempre en hacerle daño a la patria piensan siempre en colocar obstáculos para que la patria no se pueda desarrollar por allí siempre andan unos personajes que quieren utilizar el patriotismo como un elemento para poner amarras para atarnos de brazos y yo digo algo si nosotros hoy el gobierno revolucionario con 19 gobernaciones y 308 alcaldías con una asamblea nacional constituyente en marcha y prestos y preparándonos para una elección presidencial que sin duda tiene que ir a corroborar el mandato que actualmente tenemos en Nicolás Maduro allí como presidente de la república por todo lo que él ha logrado enfrentando este momento difícil de la patria si nosotros no desarrollamos el país si nosotros no abrimos las posibilidades de que quien tenga lo que nosotros no tenemos porque tenemos la riqueza pero también tenemos que pensar que habrá equipos que habrá recursos que nos tienen bloqueados porque nosotros tenemos la riqueza siempre cuando alguien salga con el patrioterismo a tratar de torpedear la ley hay que tener en cuenta compatriotas que todos los revolucionarios en el mundo casi sin excepción siempre han salido a criticar y a pedir el levantamiento de bloqueo a la hermana república de Cuba bueno resulta que nosotros hoy estamos padeciendo un bloqueo y todos lo sabemos entonces como no aprobar esta ley que contiene los elementos para la defensa de la nación y que permita el desarrollo de la nación como no aprobarla por eso yo me siento muy agradecida de que la compatriota vicepresidenta de la asamblea nacional me haya ubicado en esta comisión y que me haya dado la oportunidad de poder estudiar el instrumento y cuando comencé a hablar con los compatriotas que tenían alguna posición a veces bueno de duda justificada y cuando empezamos a analizar la ley después yo le llevo el resultado del borrador le dije mire esto es lo que ha acordado la comisión especial pero la satisfacción más grande es que todos los que tenían alguna crítica a la ley por temores los disiparon con el conocimiento de lo que allí estaba escrito y todos se sumaron a decir bueno este es uno de los instrumentos que yo sí aprobaría con las dos manos por eso compatriotas les pido que esta ley salgamos nosotros a defenderla y que se implemente una de las cosas muy interesantes y buenas que tiene la ley es que establece lapsos lapsos cortos para combatir algo que son las trabas burocráticas que ponen las reglas claras que no entrega la soberanía ni la va a entregar nunca que se fundamentan los principios de integridad territorial de soberanía en los principios soberanos y sobre todo compatriota desarrolla prácticamente los cinco objetivos históricos del plan de la patria esta ley compatriota esta ley con esta ley nosotros demostramos que venimos aquí como miembros de esta asamblea nacional constituyente no a derogar la constitución de la república bolivariana de venezuela sino a blindarla a protegerla con este instrumento legal y además incorpora como ya dije los objetivos del plan de la patria así que considero que es uno de los mejores instrumentos que ha logrado luego del aporte del presidente de la república que fue quien trajo la ley para acá y que nos permitió a nosotros revisarla y generar este debate y estudiarla bueno presentaron un instrumento que prácticamente reúne el consenso de todas las voces sobre todo de todas las voces que apostamos por la defensa y desarrollo de nuestra nación sin entregar nuestra soberanía sin entregar nuestra riqueza que vengan los inversores no hay que tenerles miedo pero que vengan con reglas claras bueno aquí hay una ley la ley de inversión extranjera productiva que va a servir para que de una vez por todas nuestro país puede encontrar los recursos que necesita y que no habrá bloqueo que imponga el imperio norteamericano que se interponga en ese camino porque aquí hay un instrumento que garantiza quien va a traer recursos al país que va a tener la garantía de que sus recursos van a ser protegidos pero además eso va a servir también porque aquí está enmarcado también en la ley está consagrado en su normativa va a servir también para que el pueblo venezolano pueda acceder a fuentes de empleo pueda desarrollar se puede desarrollar también la propia empresa nacional porque uno de los principios que se establece aquí es el principio de la igualdad de trato a los inversionistas nacionales tanto como a los inversionistas de estrés dinero gracias camarada presidente esto gracias la constituyente y la señora tiene la palabra el constituyente Eduardo Piñate muchas gracias compañero vicepresidente compañeros y compañeras constituyentes presidentes de comisión vicepresidente camaradas todos los pueblos de venezuela creo que yo coincido con el constituyente hermano de la señora escarrar cuando dice que esta es una de las leyes más complejas por su significado por los riesgos que incluso tiene que sortear en un país cualquiera pero sobre todo en un país que está haciendo una revolución y una revolución verdadera un pueblo que está enfrentando una agresión brutal del imperialismo es una ley que tiene que es un instrumento legal una ley constitucional que tiene que facilitar digamos la inversión extranjera defendiendo la soberanía y en ese sentido es un y esta ley creo que hemos logrado en el trabajo que hemos hecho durante varios meses hemos logrado construir elaborar un instrumento legal que garantiza eso yo quiero decir ya lo decía la la compañera Iris Varela que cuando se nombró la comisión especial ya había un camino andado un camino de discusiones de consultas de reuniones de incluso con instituciones del Estado con sectores productivos con incluso análisis de experiencia de aplicación de leyes de inversión extranjera en otros países de análisis de otras leyes de inversiones extranjeras en otros países alguna discusión dimos incluso en la propia comisión de economía diversificada y productiva es decir había un camino que habíamos recorrido y cuando se nombró la presidenta Delsi Rodríguez nombró a la comisión especial lo hizo en el sentido con la intención precisamente de dar una acelerada al proceso de debate de decisión de esta ley pero además de garantizar la participación de compañeros compatriotas constituyentes que expresaban o que expresan sí como miembros presidentes y vicepresidentes de otras comisiones aportes importantes al desarrollo de esta ley de modo que el trabajo que hizo la comisión que incluso yo quiero decir que lo hizo la comisión especial hasta casi que esta mañana ¿no? recibiendo las últimas propuestas las últimas añadidos que que se estaban haciendo de distintas consultas que estuvimos haciendo hasta este momento de manera que creo que recoge en primer lugar un importante nivel de consenso de distintos sectores del país instituciones repito de debate entre muchos compañeros y compañeras constituyentes eso en primer lugar segundo lugar yo creo que es importante decir que no estamos inventando aquí hay una ley de inversiones extranjeras vigente un rango un decreto con rango valor y fuerza de ley de inversiones extranjeras del año 2014 del año 2014 que está vigente hoy día esta ley por supuesto recoge elementos de esa ley pero modifica aspectos importantes modifica aspectos importantes que fortalecen precisamente la soberanía la presencia del Estado en el ejercicio digamos o en el tratamiento de las inversiones extranjeras en Venezuela volviendo incluso algo que decía camarada aires Varela acerca de los críticos de la ley yo en lo personal me reuní y discutí con gente que había criticado la ley sin conocerla tuve debate con dos o tres compañeros y compañeras que habían hecho observaciones y yo creo que con lo que vamos a probar hoy que se va a leer hoy en esta plenaria y vamos a dotar hoy las dudas que ellos y ellas expresaban incluso en artículos de prensa en ese debate que hicimos en el cual yo en lo personal junto con otros compañeros pero me disculpan eso como presidente de la comisión de economía asumí esa responsabilidad discutí con ellos yo espero que con este debate esas dudas queden disipadas por eso fue que cuando se leyó al principio el orden del día y se nombró el título de la ley salí corriendo a hacer la rectificación porque no se trata de una ley de promoción y protección de la inversión extranjera es una ley constitucional de inversión extranjera productiva que deroga el decreto con rango valor y fuerza de ley del año 2014 eso está establecido en la disposición transitoria primera y otros instrumentos que coliden con esta ley constitucional se trata como lo ha dicho el doctor Escarra compañero Escarra constituyente Escarra de 47 artículos y 6 disposiciones transitorias que tienen lo fundamental la tarea de en el marco que estamos viviendo incluso hoy tendríamos que decirlo de caída del ingreso de divisas al país por la caída bruta prolongada del ingreso petrolero por la caída bruta y prolongada de los precios del petróleo en el mercado internacional lo cual ha afectado de manera muy importante a la economía nacional tiene entre las virtudes la posibilidad crea las condiciones para el ingreso de divisas al país que en el conjunto que estamos trabajando tanto esta asamblea nacional constituyente como el ejecutivo nacional forma parte de un todo de una totalidad de una política revolucionaria para la recuperación de la economía venezolana y como ha dicho el presidente maduro para la recuperación de la prosperidad de la patria bolivariana que ha sido duramente afectada tanto por elementos de orden estructural como decíamos ayer cuando estamos presentando acá la ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero de Guayana tal como decíamos ayer ha estado afectada por elementos de orden estructural el modelo rentista petrolero que heredamos de la cuarta república pero también por elementos de orden coyuntural como la caída de repito del ingreso petrolero de los precios del petróleo y una guerra económica brutal contra el pueblo venezolano entonces por esta ley buscamos también estimular el ingreso de divisas precisamente en función de seguir avanzando y de seguir construyendo la recuperación de la economía venezolana desde el punto de vista productivo a partir del año 2018 como lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro que busca fortalecer precisamente el modelo económico productivo que suspere que mande al basurero de la historia el modelo rentista petrolero y comencemos a construir la economía productiva postrentista que es uno de los objetivos el segundo objetivo de esta asamblea nacional constituyente establecido en sus bases comerciales entonces cuando la gente todavía por ahí algunos sectores que desde la derecha y desde cierta izquierda pequeño burguesa atacan a la asamblea nacional constituyente diciendo que no ha hecho nada nosotros decimos que estamos construyendo las bases precisamente que vayan lanzando la economía productiva del país para superar las taras estructurales y coyunturales y construir esa prosperidad de la patria y las bases comerciales nos dieron nos dieron hasta dos años para hacerlo hasta dos años para hacerlo creo que llevamos apenas cinco meses y en cinco meses no es poca cosa lo que hemos hecho creo que era Aristóbulo el vicepresidente quien hablaba ayer de la paz quien decía que el logro de la paz que es la paz es transversal a todo eso no es posible avanzar en los otros objetivos que tiene planteada esta asamblea nacional constituyente sin la paz y sin la paz no tenemos la estabilidad necesaria por eso es bastante lo que hemos hecho y nosotros no debemos dejarnos atrapar por el cortoplacismo de quienes pretenden que nosotros la solución a todos los problemas que partan de la asamblea nacional constituyente se hagan de manera inmediata son dos años la asamblea nacional constituyente si es la solución a los problemas y tenemos hasta dos años para hacer eso esa es la tarea que tenemos planteada una de las yo diría de las virtudes o de las novedades que usted no va a encontrar en ninguna ley de inversión extranjera y casi que ninguna ley en el mundo de cualquier tipo y que nosotros hemos estado incorporando en las leyes que hemos estado aprobando de las que nos planteó el presidente nos trajo el presidente Nicolás Maduro acá es que esta ley incorpora dentro de los requisitos de las condiciones para la inversión extranjera para los incentivos etcétera incorpora mucho pero un elemento que es incentivar el apoyo al sistema económico comunal nosotros estamos convencidos yo lo he dicho en muchas partes que uno de los desafíos estructurales fundamentales de la economía venezolana y de la construcción del socialismo bolivariano es precisamente crear tener construir edificar fortalecer una poderosa economía comunal por eso es que cruza también transversalmente esta ley y aquí está planteado cuando vayamos viendo artículo por artículo vamos a ver cómo está planteado ese tema ya el doctor Escarra leyó alguno de los artículos yo no voy a abundar en eso solamente precisiones en el artículo uno del objeto están planteados los objetos de la ley y deja a salvo los regímenes especiales que ya existen como el de los hidrocarburos donde la participación accionaria del Estado sigue siendo mínimo el 60% o el de la minería donde la participación mínima accionaria del Estado es el del 55% luego establece ya hablamos de la jurisdicción lo señalaba el compañero Escarra y la compañera Eris está claro está claro queda claramente establecido que la jurisdicción para el tratamiento de las controversias está en los órganos de justicia en los tribunales ordinarios de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela crea el órgano rector que es el ministerio del poder popular con competencia en materia de inversión extranjera hoy sería hoy es más bien el ministerio del poder popular para la inversión extranjera y el comercio internacional creo que así es que se llama creo que sea el nombre correcto y es el ministerio ese órgano rector centraliza el registro que hoy está disperso en distintas entidades centraliza el registro de la inversión extranjera establece algo que ya se ha dicho y que es una de las mayores preocupaciones la igualdad de trato para inversionistas nacionales y extranjeros y siempre ha sido una preocupación porque se ha dicho y era lo que nos decían que como en la mayoría de las leyes y es cierto en muchos países el tratamiento del inversionista extranjero es superior o mejor tratado que el inversionista nacional acá no está planteada eso dentro de una línea de defensa de la soberanía y establece las condiciones en su artículo 35 de la inversión extranjera las condiciones que debe cumplir todo inversionista o toda inversión extranjera en Venezuela son algunos comentarios son algunos elementos que creo que son importantes pero sobre todo en términos políticos yo creo con estas leyes esta es la quinta ley que aprobamos de las ocho que nos trajo el presidente de la república y presentó acá en este mismo salón protocolar domiciclo protocolar el 7 de septiembre de este año esta es la quinta ley que vamos a aprobar nos pasaríamos a ver que aprobamos una el sábado pasaríamos con las otras tres leyes hasta el año hasta el año para principio para el año que viene es un trabajo importante pero sobre todo orientado compañeros y compañeras a la esperanza de nuestro pueblo yo creo que un elemento importante es por supuesto una ley de inversión extranjera una inversión extranjera responde a la confianza dirían por ahí del inversionista que tiene que ver con la seguridad jurídica y todo ese conjunto de principios que están planteados en esta ley pero sobre todo tenemos nosotros en la línea del elemento central de la revolución bolivariana del socialismo bolivariano que es el ser humano que es la reivindicación de la vida que es la reivindicación del vivir viviendo es la esperanza de nuestro pueblo de que si hay futuro de que si hay soberanía de que vamos a salir de la situación en la que estamos y que vamos el año 2018 a seguir cosechando victorias revolucionarias y victorias de la patria esto es compañero vicepresidente muchas gracias tiene la palabra el diputado constituyente jesús faría gracias camarada aristóbulo y turi vicepresidente de la asamblea nacional queridos camaradas constituyentes bueno la ley que se está debatiendo y discutiendo hoy es una ley realmente importante para nuestro país no solamente por la situación que atraviesa el país sin lugar a dudas una de las situaciones más complejas desde el punto de vista económico de toda nuestra historia ya las razones las hemos y las causas las hemos evaluado la crisis estructural la guerra económica la caída de los precios del petróleo pero la realidad es la que estamos viendo una situación económica muy compleja que reclama y demanda respuestas inmediatas y respuestas concretas y este debate y esta ley contribuye a construir una estrategia y un programa que logre superar los grandes obstáculos coyunturales y estructurales de nuestra economía en relación y en torno a las inversiones extranjeras camarada Aristóbulo se ha desarrollado todo un debate histórico político y académico del cual nosotros brevemente podemos extraer lo siguiente de posiciones muy dogmáticas de posiciones de izquierda o de ultra izquierda que parecen sacadas de la prehistoria se ha dicho que por naturaleza las inversiones extranjeras están llamadas a generar caos y a hipotecar la soberanía de las naciones receptoras por naturaleza por definición y desde la derecha se ha afirmado que sin un marco de libre mercado abierto totalmente a las inversiones extranjeras donde estas llegan y compran todos los activos de la nación para el saqueo sin esas condiciones no habrá desarrollo esas dos tesis han chocado y por supuesto ambas tesis han fracasado en su aplicación práctica en su aplicación práctica y nosotros observamos como ejemplos de naciones que han experimentado un fulgurante un extraordinario desarrollo económico como es el caso de China como es el caso de Vietnam con estados muy sólidos con partidos comunistas al frente de esos procesos con una visión de transición histórica al socialismo han tenido resultados altamente provechosos para la economía para los pueblos y para el desarrollo en general de la nación o de sus naciones por sólo mencionar dos ejemplos en este sentido el elemento de la reflexión fundamental de este tema creo que se puede definir de la siguiente manera es compatible y mujeres durante el año dos mil diecisiete sin duda una participación del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en esta de la república en esta